No pertenezco al mundo donde vives, pues eso me causa gran tristeza Tu vida es incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mi llave, para que ya no pueda lastimarme Si quieres divertirte a la feria, ahí podrás soplar hasta mil años Tú miras el amor según su mando, que niegas el amor a las pasiones Rendidas la esperanza en tu viento, tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mi llave, para que ya no pueda lastimarme Si quieres divertirte a la feria, y ahí podrás soplar hasta mil años No miras el amor según su mando, que niegas el valor a las pasiones Rendidas la esperanza en tu viento, tú vives destrozando corazones ¡Gracias!